El Senado de la República declaró el 21 de septiembre como Día Nacional de la Lucha Libre. Y también de luchador profesional mexicano. Ante esta situación, la Organización de Luchadores Veteranos de Fresnillo llevaron a cabo un convivio en el cual gladiadores y sus familias degustaron el pan y la sal, remembrando sus hazañas y compartiendo sus experiencias de vida. Urú, demonio, el bulldog, el santo, el cavernario. Urú, demonio, el bulldog, lo que la gente comenzaba a gritar. No, 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 no. No, 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 no Realmente el 21 de septiembre se festeja el Día del Luchador, el Luchador Mexicano, la Lucha Libre. Se hizo en un congreso y tuvo mayoría de votos en el Senado. Por eso se realiza el día, se conmemora el 21 de septiembre, porque ese día se fijó como el Día de la Lucha Mexicana y el Luchador Mexicano. Doctor Benji, ¿cuál es la finalidad de esta reunión? Bueno, la finalidad es que celebrar el día 21 de septiembre del Día del Luchador, en el cual fuimos una organización de la Unión de Luchadores de Fremio Zacatecas. Es la causa. Correcto. ¿Cómo ve a sus compañeros? Los veo afortunadamente bien. Perfecto. Doctor, enhorabuena y felicidades a todos. Gracias a usted por esta invitación que nos hizo a su programa. Hola, ¿qué tal? Soy Mr. Cat, luchador de los 70s, y saludos a todos mis amigos. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Hernández, luchador de los 70s también. Y saludos a todos los gremios. Soy Grake, de los 68. Saludos a todos. Hola, soy Benjamín Hernández, luchador de los 70s, y saludos a todos los fernillos. Hola, ¿qué tal? Soy El Sol Negro, y estoy puesto para lo que quieran. Hola, soy el destripador, de aquí de Fresnillo, 1970. ¡Luchador de los 70s! ¡Ánimo, raza! Hola, soy El Gavilán, luchadores 70. Saludos a todos los luchadores que estamos aquí. Por gracia de Dios, felicidades a todos. Espero que no sea la primera vez, ni la última, que nos veamos reunidos aquí. Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.